hola chicos como están bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hablar de todo lo que ha pasado tras un año de haber dado una palabra profética a un país en específico a un presidente y a la misma vez pues contarles a todos ustedes algo que recientemente me pasó que fue lo que hizo que yo hiciera este vídeo pero antes de empezar te sugiero que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones le de me gusta este vídeo y me comentes en la parte de abajo pues estoy pendiente a los comentarios antes de empezar este vídeo dos cosas número uno muchas gracias a todos ustedes que han apartado ya un puesto para nuestro viaje del apocalipsis 2021 donde estaremos visitando israel y turquía en turquía pues estaremos visitando las iglesias del apocalipsis y en israel obviamente estaremos visitando los lugares donde caminó jesús esto va a ser desde noviembre 8 hasta noviembre 19 si todavía usted no tiene un puesto y quiere asistir bueno puede llamar al 7 8 6 5 23 18 28 repito 7 8 6 5 23 18 28 le dice que está interesado y no se preocupe que ellos van a tomar cuidado de cada uno de ustedes la segunda cosa es que le pido disculpas a todos ustedes por mi voz no estoy enferma tengo alergia por si acaso ustedes no lo saben yo creo que soy demasiado sensible al estado de tiempo entonces el polen me da alergia los cambios de temperatura me da un poco como de gripe estacionaria pero en este momento lo que tengo es alergia por el polen que hay por donde yo vivo que hay muchos árboles así que le pido disculpas por si acaso eso le molesta o usted se preocupa no señores no yo no tengo gripe de tampoco tengo comis gracias a dios ahora si usted quiere orar por mí o usted quiere orar por algo el día de hoy ore por mi alergia para que yo la quite así que sin más preámbulos vamos a empezar con el vídeo del día de hoy antes de empezar tenemos que ir al génesis como diría el niño en el programa tenemos que empezar en el principio durante la pandemia muchos de ustedes saben de que el señor me dio una visión una visión como referente al presidente bukele de el salvador y me acuerdo como si fuese ahora para los que no tienen mucha memoria tal vez el señor me puso en un lugar donde yo veía personas de diferentes países o sea presidente de diferentes países yo estaba entrando con un coronel a la sala y de un momento a otro me dijeron que hablara y cuando estaba hablando vi que de un momento a otro el presidente un presidente se puso de pie que de hecho no lo vi y este presidente solamente le veía la contextura de él y empezó a saltar porque estaba recibiendo al espíritu santo yo veía como una paloma descendía sobre él y el espíritu santo lo tomaba y de un momento a otro el espíritu santo en esta visión que me muestra me dice ese es el presidente bukele del salvador dile que yo lo he levantado como un josías y él el señor dio una palabra tan linda a ese presidente que cuando me desperté yo tenía mucho miedo por así decirlo de hablar porque porque en este siglo en el cual nosotros vivimos hay mucho es que dice es que es tisismo creo que se dice donde las personas ya no creen una palabra profética y a mí me molesta en el sentido de que ellos dudan de una palabra profética legítima pero no dudan de una palabra que es ilegítima y o sea que es proféticamente ilegítima a qué me refiero que ellos no dudan cuando un falso profeta se levanta a hablarles a ellos pero si dudan cuando una palabra profética verdadera entonces yo estaba debatiéndome en si hablaba o no hablaba y mi mamá me dijo sabes que este pregúntale a dios ley si él tuvo ya esto de tomarse el tiempo y hablar contigo y mostrarte esto pues pregúntale qué quiere que haga y honestamente cuando estaba orando el espíritu santo puso en mí el sentir de comunicarme fue con el presidente ok ahora yo sé lo que ustedes van a decir hay este pero quién te crees tú exactamente yo no soy nada no me creo nada y me tomé el atrevimiento por así decirlo de entrar al instagram de el presidente bukele y escribir en lo que tuve y darle el mensaje que dios a mí me había dado pero obviamente el mundo no gira alrededor de mí es un presidente la y qué rayos estar haciendo chequeando sus instagrams la y de seguro tiene una persona también que lo voy a usar ok está bien no hay problema de seguro él nunca lo va a ver pero por lo menos está ahí pero después que se da esa palabra el señor me instiga a por lo menos soltar esta palabra profética a todos los salvadoreños porque este presidente recientemente había sido electo y que el señor quería traer paz o llevar paz y calma a los salvadoreños hacerle entender de que él estaba en control de que todo esto que estaba pasando fue porque él así lo permitió así me tomé el atrevimiento le me acuerdo que hablé con un amigo mío le dije a mí a mí un flyer vamos a hacer un live y me acuerdo que hicimos este este en vivo y dimos esta palabra y honestamente guau fue me tomó por sorpresa porque me tomó por sorpresa porque este vídeo se viralizó estoy hablando de que en facebook tomó como 3.4 millones de visita muchas personas estaban tomando los clips reenviándolo enviándolo a otros lugares hubieron páginas en el salvador que estaba hablando de mí periódicos que estaban hablando de esta palabra profética y yo dije guau esto le va a llegar al oído del presidente mi punto con todo esto era que el presidente tuviera paz y también el pueblo salvadoreño tuviera paz es como cuando te suben al reinado y tú necesitas como una una visión y cuando el señor a ti te toma y te dice esta es la visión para ese país y esto es lo que tienen que caminar y que yo puse ahí arriba viene de parte mío o sea emocionadísima la respuesta fue tan positiva del pueblo del salvador y le doy gracias a dios porque imagínate a veces el señor te da palabras proféticas para una nación y no es bueno por ejemplo a mí me dio una palabra profética para el ecuador que no era buena y la vimos cumplida entonces a veces no es bueno a veces lo bueno siempre se viraliza cuando el señor te jala las orejas no quieres viralizarlo entonces me encantó tanto que por lo menos esta palabra la fue bien aceptada pero ustedes no saben todo el problema que sucedió detrás de cámara después de soltar esa palabra profética ustedes no saben nada tuve la el el desafortunio de que muchos hermanos que eran de mi país república dominicana me estuvieran criticando si yo tuve hermanos cristianos de república dominicana que me estaban despellejando en las redes sociales porque decían por cómo tú le puedes dar una palabra profética al salvador que no es nada tuyo mientras tanto a tu propio país tú no declara una palabra profética y yo me quedé como que en serio tú me estás diciendo eso la y como que si yo fuera a la presencia del señor y el señor a mí me dice quiero que me que le dé una palabra profética al salvador y luego tú te agarras y te levanta y dice no señor excuse me i'm sorry discúlpame no el salvador no por favor dámela para república dominicana pero el salvador no estoy escuchando lo ilógico que eso suena tú cuando tienes una intimidad con el señor tú no le puedes decir al señor que haga algo es el que lo hace porque le place o sea como yo lo voy a decir al señor no reté la palabra profética del salvador y dame la mejor para república dominicana las cosas no funcionan así yo no sé a usted quien le llenó la cabeza de ilusiones y haciéndole pensar que cuando el señor a ti te da una palabra tú puedes ponerle condiciones o que tú le tienes que decir al señor no yo no la quiero dar la quiero poner para otro país otra nación no no es así que funciona bueno por lo menos el dios que yo le sirvo no funciona así tú entras en intimidad con él y él te dice lo que él quiere no lo que tú quieras tú yo no puedo es que es difícil yo no puedo ponerme a decir algo en las redes sociales basado en mis propios deseos porque no se va a cumplir los deseos de los hombres no se cumplen son los designios y la voluntad de dios que se cumple o sea el espíritu del profeta se tiene que someter al profeta te me entiendes yo no puedo estar hablando disparate así en las redes sociales porque después lo mismo que están clamando una palabra profética para el país son lo mismo que ahorita me van a juzgar cuando la palabra profética no se cumpla porque no vino de dios sino que vino de mis propios deseos entonces yo veía toda esta gente hablando mal despellejándome luego también otros que se estaban levantando diciendo que los profetas no existen en estos tiempos y yo tenía ganas como de darle con un libro de historia en la cabeza con un libro bíblico en la cabeza y decir dónde es rayos es que tú te metes la palabra dice los profetas profetizaron hasta juan pero sobre qué sobre la profecía del mesías en el nuevo testamento existe muchos profetas y de hecho también existen profetizas porque el mismo apóstol pablo lo de ellos habló de ellos también entonces me molestó bastante cuando las personas estaban diciendo no que los profetas no existen o que las profecías no pueden existir porque la profecía todas están en la biblia y yo me quedé como que guau por eso es que a ti no se te desata una palabra por eso es que tú no ves los milagros de dios hoy en día establecido en tu vida porque una palabra profética te puede sacar del estancamiento espiritual donde te estás viviendo y porque tú estás estancado porque tú no la acepta o sea alguien que venga direccionado de parte de dios a darte una palabra te puede sacar del lugar donde tú te encuentres y transicionar que al lugar donde tú debes seguir o tú debes estar entonces me molestó bastante pero obviamente yo no le puse cuidado a esos comentarios porque o sea yo dije ok hay personas que son ignorantes media los ignorantes tú no le puedes hacer caso porque de acuerdo a proverbio no es por nada pero un ignorante es contado hasta por sabio cuando guarda silencio y hay personas que la boca no se habla más rápido que lo que ellos están pensando y comienzan a hablar sin pensar entonces el necio y el ignorante te baja al nivel de ellos y te vence por experiencia porque tienen tanta experiencia siendo necio e ignorante que cuando tú de aquí arriba vas aquí abajo para tratar de hablar con ellos y enseñarle no vas a poder porque su necedad están estancados mentalmente ahí tú me entiendes hay personas que tú no la puedes salvar de la ignorancia tú me entiendes hay personas que viven en la ignorancia y es necesario que sean ignorantes porque si los ignorantes no estuvieran donde están no hubiera una manipulación tan grande en el pueblo cristiano me entiende o sea cumplen con su propósito así que yo estaba ahí yo dije rayo yo que está bien no le voy a poner caso a eso me voy a concentrar en lo mío me voy a concentrar en lo que dios a mí me dijo de hecho a dios me dio dos partes es una parte que tiene que ver para el presidente y me dio otra que yo jamás hable en las redes sociales que eso es algo que solamente dios y yo sabemos que cuando viene a ver al final de este vídeo tal vez yo lo comenté quién sabe entonces cuando estaba ahí pasó pasaron como los días y la noticia se había viralizado a tal punto que habían personas de diferentes lugares en el salvador que se estaban contactando conmigo conectando conmigo dándome las gracias y era muy lindo ver lo que dios estaba haciendo me estaban mandando artículos de recortes de periódicos de noticias en el internet de cómo la palabra profética que dios había dado se estaba cumpliendo hasta en lo más mínimo que se había dicho todo iba a la perfección pasaron los días y de un momento a otro lo que a mí misma me dolió fue que personas de mi círculo íntimo y lo voy a decir públicamente personas a las cuales yo conozco personas a las cuales yo compartido con ellos empezaron a burlarse de mí sí empezaron a burlarse de mí porque para ellos la razón por la cual se dio esa palabra profética era para llamar la atención del presidente bukele ellos pensaban que yo había hecho este vídeo o este en vivo para llamar la atención de un presidente y algunos de ellos empezaron a burlarse de mí sí yo tuve el privilegio de que personas a las cuales yo amo quiero respeto su trayectoria y ministerio se me empezaron a juzgar porque decían oh pero este es el momento donde yo puedo empezar a llorar y si me pongo a llorar voy a hacer un corte porque no quiero que me vean llorando muchos de ellos no creían que dios me podía utilizar al nivel de profecía era como que ellos decían tú eres demasiado joven tú eres demasiado joven como para que dios esté utilizando para dar una palabra profética ni siquiera una persona a un presidente a una nación usualmente no se escucha eso hoy en día los profetas como que van a las iglesias van a los pastores van individuales ok pero que te esté levantando para darle una palabra a un presidente like eso no se había escuchado en estos tiempos me entiende no sé si ustedes están captando lo que estoy diciendo y usualmente escucha profecía para tal pastor profecía para tal iglesia pero que alguien diga o esto es una palabra para un presidente es como totalmente no se había escuchado de esto bueno que yo sepa entonces no se había visto esto perdón entonces comenzaron a burlarse de mí me comenzaron a llamar nombres pero eran nombres que para ellos eran chistoso pero que para mí de una forma u otra me hacían como pequeña como que menospreciaban lo que dios había puesto y para todos ellos yo había dado esa palabra porque quería llamar la atención del presidente entonces comenzaron a decir hoy esther y que ya te hablo bukele me decían cosas así y que este ya el presidente te dijo cuando tú vas a ir a el salvador y me decían también hoy que ya tienes agendado la ida al salvador o ya tienes agendado la ida de tu entrada a la presidencia y son cosas que a mí me molesta sabe porque piensan como que dar una palabra y que esta palabra como que nació de mí para llamar atención esto me dolió y sabe porque me dolió porque son personas que yo considero amigos son personas que yo considero cercanos a mí son personas que tienen trayectoria tienen testimonio y verlos hablar así me hizo dudar tanto de de mí misma de mis capacidades de yo comencé hasta cuestionarme señor será que tú verdaderamente me usaste ley será verdad y era una burla yo duré casi mente como dos hermanas de personas acercándose a mí de mi círculo que yo conozco burlándose de mí y haciéndome esta clase de preguntas siempre la eco y que como esta bukele me decían y que como ya el presidente te agarró pero es que ustedes tal vez lo lo ven chiquito verdad pero si ustedes notan el nivel de sarcasmo que había el nivel de menosprecio el nivel de burla porque hay una diferencia muy grande entre tú hacer un chiste y tú burlarte porque el chiste es para causarte risa la burla es para hacerte sentir más entonces eso a mí me me dolió un poco verdad pero pasó el tiempo y cada vez que estos comentarios llegaban a mí de mi círculo íntimo pues dios era tan lindo y también ser cordioso que mandaba uno de ustedes en este caso me estoy refiriendo al pueblo de salvador y mandaba uno de ustedes a decir mira el señor está cumpliendo la palabra justo cuando yo más dudaba de todo lo que había hecho y todo lo que había pasado ustedes se volvieron como ese manantial en el desierto donde me decían mira esto mira esto el señor lo está haciendo el señor lo hizo y ahora el tiempo pasó y aquí es donde entra la parte que a mí me enoja ok el tiempo pasó y obviamente hay una segunda parte a esa profecía que el señor me dijo que se tiene que cumplir entonces yo estoy a expectativa de esa segunda parte y lo que pasa es que mientras esa segunda parte está llegando va a llegar no sé o sea no sé cómo decirlo hace unos días atrás de hecho eso fue el martes de esta semana pasada el pastor me llama yo estoy en la radio el pastor me llama me dice hey mija cuando usted tenga tiempo llámeme llamo a mi pastor digo pastor que pasa me dice hay una persona escuchen bien lo que voy a decir que por respeto a esa persona por respeto a dios no voy a dar tu nombre y tu apellido pero yo debería de dar tu nombre y apellido ok yo debería porque con la acción que tú hiciste me mostraste lo ilegítima o ilegítimo que tú eres en la profecía ustedes ninguno conocen a esta persona porque esta persona vive en el anonimato en el anonimato pues o sea no al ojo público vamos a decir esta persona llama el número de teléfono de mi pastor y le dice ay me gustaría tanto comunicarme con la hermana este un pastor dice wait pero momento las cosas no funcionan así quién es usted comienza a decir no que yo he sido misionero misionera no quiero dar un género no quiero decir si es hombre o si es mujer entonces yo he viajado a tales países y he hablado con diferentes presidentes lo cual es en ninguna red social apareció eso pero ni tampoco ningún artículo apareció eso no hay que yo he hecho esto y que yo he hecho lo otro y pastor yo tengo que ir al salvador y el señor me puso en mi corazón que me llevara a esther barranco porque yo tengo que darle una palabra profética bukele dios me mandó a dar una palabra profética bukele y el señor me dijo que fuera con esther así que yo estoy hablando con usted para que me dé el número de teléfono de ella y para ponerme de acuerdo con ella y me dé permiso para llevármela para el salvador mire mi hermano la gente cree que yo me chupo el dedo que yo me chupo el dedo yo no me chupo el dedo los dientes que ella tenga no son de leche yo no soy una niña yo no soy tonta cuando el pastor me comunica esto el pastor me dice bueno mi hija ahora ya hay una para saber si esto o sea no sé si asimila algo que el señor a ti te dijo no sé y yo agarro y hablo por teléfono con el pastor le digo yo no pastor está bien la y no me de su número de teléfono yo no necesito el número de teléfono de esa persona me dice mi hija te asegura like te voy a mandar como quiera la información porque está segura ellos y para todo tenga paz en medio de la tormenta de la pastor que yo no necesito el número de teléfono cuando el cuelga el espíritu santo me reprime me reprende perdón y me dice hey eso viene de parte de mí y esa persona estaba hablando por teléfono diciéndole a mi pastor que supuestamente ayuno y oro por 40 días para acercarse a darme esta palabra oye esto 40 días 40 noches solamente a base de agua para acercarse a darme esto de acercarse a mí para ir ok cuando yo estoy ahí el espíritu santo ahí me reprende mejor no viene de parte de mí por eso es que tú dices tú entiende ahora la palabra que dice no todo el que diga señor señor entrar al reino de los cielos esta persona tuvo la desfachatez de preguntar eso y me la puedo llevar y yo sé por qué lo está haciendo espérense yo lo voy a ahora a decir a la siguiente palabra la siguiente parte yo creo que una vez yo lo comenté en un envío así que no hay problema si lo comento acá es que yo tengo que ir al salvador tarde o temprano el señor va a poner todos los planes para que yo vaya al salvador y conozca al presidente conozca a la persona a la cual él me dio esa palabra y la siguiente parte se tiene que cumplir entonces si la primera se cumplió tengo la esperanza que la segunda también se cumpla yo tengo que ir al salvador tarde o temprano tengo que ir si tengo que ir y no solamente tengo que ir al salvador sino también tengo que ya esa parte no se lo puedo decir porque ya es algo un poquito más un poquito más privado con referencia a lo que es la profecía verdad entonces lo que hizo esta persona fue que me quiso me quiere utilizar como escudillo escudo escudera como una persona de escudera lo que está tratando de hacer esta persona es de llevarme al salvador donde el presidente a desatar una palabra profética 2 sobre el presidente usted sabe por qué me está llevando no es porque me ama no es porque cree en la palabra profética que dios depositó en mí no es porque me honra ni porque quiere mi ministerio no sino que como el vídeo se viralizó fue también aceptada por el pueblo salvadoreño lo que quiere es ir conmigo para que la palabra que esa persona va a decir que es supuestamente profética la gente le coja admiración respeto y peso porque como a mí me conocieron por parte de ese vídeo que se hizo sobre la palabra profética es como tratando de validar su palabra profética es como tratando de decir bueno para que la gente tenga confianza en lo que dios ha dicho de parte de mí me la voy a llevar a ella para que la gente no me vea a mí sino que vea ella yo no sé si ustedes están entendiendo eso y a mí me molestó me hirvió la sangre porque es una forma de manipulación es una forma de tu querer manipular a alguien la vamos a llevarla vamos a hablar la palabra profética pero para que la palabra profética tome peso la voy a llevar a ella hermano luego dice una cosa cuando usted tiene una palabra de parte de dios usted que me está escuchando usted no necesita de nadie para validarle su palabra porque para eso está el espíritu santo que lleva toda verdad cuando el señor te pone a ti una palabra profética para darla siempre hay un espíritu santo que confirma y sella esa palabra que me entiende usted no necesita a nadie que esté ahí de escudero usted no necesita ir a nadie que esté detrás de usted como para hacerlo darle peso a la palabra que usted está dando no la misma palabra que el señor a ti te da tiene peso y peso suficiente como para ser confirmada por el espíritu santo y esto me movió tanto y me enojé tanto y tenía un montón de como de ira pero la palabra del señor dice airaos pero no pequeis me dio una ira tan grande porque yo dije rayo qué manipulación ahí me quieren manipular ni siquiera lo estaba tratando de disimular y esta persona también venía con un flow de querer hacer un disparate en el salvador y no solamente hacer un disparate utilizarme a mí utilizar mi imagen para hacer ese disparate y escudarse y que si las cosas salen mal esa persona no salir perjudicada sino que todo el perjurio viniera hacia donde mí entonces el señor a mí me había dado un heads up me había dicho el cuidado viene algo por ahí le ten cuidado tú me entiendes cuídate y cuando esta oportunidad llegó y digo oportunidad entre comillas porque esto no es una oportunidad se pareció a la palabra profética que dios a mí a mí me había dado de que yo tengo que ir a salvador y tengo un día que conocer al presidente bukele pero mira cómo vino a través de una persona ahora esto a mí me hace pensar de que esa palabra se va a cumplir porque cuando situaciones como estas ocurren es para darte la confirmación de que algo va a venir con referente a eso acuérdese yo no voy a decir que esto viene de parte del enemigo ojo no voy a decir que esto viene de parte del enemigo pero a veces el enemigo cuando conoce la palabra profética que a ti te han dado te manda algo similar a lo que dios a ti te prometió no es o sea se parece casi mente en todo pero su fin trae muerte entonces por eso tú tienes que pedir la confirmación al señor por todo porque hay palabras que se parecen a lo que dios dijo pero no es lo que dios dijo así que por más lindo que suene la palabra que todo el mundo me conoce allá que yo tengo contacto con varios presidentes que yo he ido de misiones que yo he orado con gilje ávila que yo he hecho esto que yo he hecho lo otro y se la la y se la la y se la la y comenzó a hablar un montón de cosas mi hermano mi hermana usted nadie la conoce usted nadie lo conoce literal nadie sabe que usted por favor y aunque todo el mundo sepa quién es usted quien le hace usted pensar que usted necesita a alguien para ir y validar su palabra profética es más me voy a ir más allá si fue dios que a ti te llamó y tú te tropieza con este vídeo si fue dios que verdaderamente usted llamó y le dijo vaya y hágalo hágalo no espere por mí vaya de la palabra que si viene de parte de dios el espíritu santo va a marcar esa palabra y y gloria a dios que marque esa palabra y le haga sentir eso al presidente y a la nación del salvador para mí no me estoy manipulando y queriendo usar para sus fines no por favor no a mí es muy difícil que usted me trate de coger de boba de estúpida porque yo sé que tengo la cara y parezco así pero créanme que lo único de tonta que yo tengo es la cara por más porque hay un espíritu santo que te desenvuelve los planes y también porque hermana hermano yo estado demasiado tiempo en este evangelio ya yo me conozco todos los trucos así que por favor no trate de querer lucrarse con mi persona no es así que funciona i'm sorry baby te equivocaste de persona si tú quieres no sé busca otra persona no te preocupes hay muchas personas hoy en día que no tienen discernimiento del espíritu santo y cualquier cosa que oyen de una vela silla así que tú te vas a encontrar a muchas personas si tú quieres llévate a una de esas personas que están ahí ojo yo no estoy poniendo en menos nada de lo que usted quiere hacer yo lo único que estoy diciendo es que para dar una palabra profética usted no necesita un escudero ni una máscara donde escudarse si viene de parte de dios tome su avión larguese para el salvador suelte la palabra y el señor va a hacer lo demás pero no me esté tratando de utilizar yo no caigo en esa así que dios le bendiga a todos ustedes de verdad gracias por estar en este vídeo si usted es el salvador gracias por todo el apoyo que he recibido a través de su bueno no sé los comentarios han sido de gran ayuda a mi vida y más durante todo este proceso de que se ha vivido ha pasado ya casi mente vamos para un año después de haber dado esta palabra y se ha estado cumpliendo es lo único que te puedo decir se ha estado cumpliendo a la perfección lo que dios dijo porque no lo dije yo lo dijo dios también tiene yo utilizó mi boca para dar esta palabra este país se ha estado cumpliendo porque fue la palabra que dios dijo con referencia a mí a mí no me interesa si se cumple o no se cumple lo que me tenga que pasar a mí con referencia a esa palabra yo honestamente estoy feliz de ver que el pueblo de el salvador está siendo restaurado a mí lo que me emociona es ver los cambios y las grandes cosas que está haciendo ese presidente en ese país así que no sé qué más decirle más que tenga paz porque dios sigue estando en control si usted no es el salvador como quiera gracias por estar en este vídeo a todos ustedes les sugiero que se suscriban al canal active la campanita de notificaciones le den me gusta a este vídeo y acuérdese nos vamos para israel y turquía para más información 7 8 6 5 23 18 28 dios eso es lo que yo voy a bailar cuando vaya a israel le voy a decir hello cómo están mi hermano cuánto camellos vas a dar por mí porque haya con camellos haya con camellos que se resuelve cuánto camellos vas a dar por mi cariño porque no es por nada yo me merezco un pal de camellos además yo no sé qué rayos va a ser mi mamá con tanto camellos porque aquí en eeuu qué camellos tú vas tú utilizando voy a ir a la esquina con que esquina me voy a montar un camello y no eso no se escucha en este país